Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Queridos todos por gusto y la salva en el cielo El día en que tú naces nacieron todas las flores Y en águila del bautismo cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo, ya la luz vendía a los fríos Levantaste de mañana, miras que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte Queridos todos, vengas para saludarte y otras para decirte adiós Volaron cuatro parodas, portuguitas, las ciudades Y hoy por ser día de asustarnos y deseamos felicidades Ya viene amaneciendo, ya la luz vendía a los fríos Levantaste de mañana, miras que ya amaneció Por que de la gracia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!